¿Por qué suspiras que piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí, si sé muy bien que no? Si mi consuelo es mirarte nomás para vivir por ti ¿Por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón Si tú no estás, la vida no puede ser No es posible que seas así Lo quiero vivir sin ti No es posible que seas así Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así No quiero vivir sin ti No es posible que seas así No es posible que seas así No es posible que seas así